¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un saludito a la falsita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Jaime, por favor ¿Cómo se siente hoy día? ¿Ustedes emocionados? ¿Cómo se siente para llegar a José Francisco? ¡Feliz! ¿Y qué quiero decirles a todos los invitados que han venido hoy día? A los que también están afuera que no se atreven a entrar No se olviden de una frase para José Francisco ¡Ay, mentira! Una frase, cualquier cosa que le quieran decir a Francisco Acá está su frase, acá dice Esperemos que a esta edad juegues mejor que tu papá ¡Es serio! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Ay, un fuerte aplauso para mi futuro cantista! ¡Cantar a la tía! ¡Muchas gracias! ¡Una dama! ¡Sos que soy! ¡Con qué miedo extrañar! ¡Con qué miedo extrañar! ¡Se volante, te escucho! ¡Sos pacientes! ¡Vamos! 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 ¡Barras, barras! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Hay un juego! ¡Vamos! 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 ¡Para que se pierde la palestra! ¡Para que no se pierda hoy! ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Vale! ¡Y ahora vamos a... ¡Eso! ¡Dale! ¡Una vuelta! ¡Eee! ¡체! ¡Ey! ¡Dumma develops! ¡Ehi! ¡Dumma keucho! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Síganla con las piernas! ¡Síganla! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Sí, salve!